¡Ahhh! 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 Juego a mi juego y me mora en mi leino No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelvo y tu envidia te sirva de escuela Y no se ni lo que dicen, no Solo se contradicen, chao No quiero tu business, man Juego a mi juego y me mora en mi leino No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelvo y tu envidia te sirva de escuela No se ni lo que dicen, no Solo se contradicen, chao No quiero tu business, man Todo se puede dar vuelta Y de eso nadie se salva Que ayer fue mi fan, ahora dice que no me conoce y que no me escucha, va dale Tengo mas tiempo que muchos, tengo mas años que varios Vos cumpliste 18 y yo tengo 15 años rompiendo escenarios No están poniéndole ganas, solo se están insultando hermano Si yo te contara lo que hice, sé que vos estás rapeando Ando en la mía, hace mas de una década Puedo darte vuelta con mis letras Después de cada canción que saca hay un mensaje y por eso a mi se me respeta Y queda claro que yo estoy en otro juego Que me gusta contestar y ver como se prenda un fuego Y se quieren comparar pero yo escribo poesía Puedo hacer rap a la burla, nunca música vacía Juego a mi juego y me muero en mi leino No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelvo y tu envidia te sirva de escuela No se ni lo que dicen, no Juego a mi juego y me muero en mi leino Juego a mi juego y me muero en mi leino No me digan que no lo intenté, no Y que todo en la vida te vuelvo y tu envidia te sirva de escuela No se ni lo que dicen, no Solo se contradicen, chao No quiero tu vistesme No se quieran comparar y bajen un poco el ego Cada letra violenta que tiran solo es un reflejo de su propio miedo Y se, se que me quieren bajar También se que no tienen palabras Si van a contestar mejor tiren con letras que valgan la pena escucharlas No No voy a darte consejos, tampoco voy a lucir mis excesos Yo puedo hablarte de besos y sexos si quiero pero creo que soy más que eso Y se, se que es mentira lo que hablan, se que ninguno esto es cierto sin ser Se que se va a terminar y vamos a quedar solamente los que hablan en serio Y que está claro, yo estoy en otro juego Que me gusta contestar y ver como se prenden fuego Se quieren comparar pero yo escribo poesía Puedo hacer rap a la moda Nunca música así 1, 2, 3, 2 Juego a mi juego y me muero en milenio No me digan que no lo intenté, no Y que toda la vida te vuelva y tu envidia te sirva de escuela Y no se ni lo que dicen, no Solo se contradicen, chao Solo quiero tu business man Yeah Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Yeah, yeah, yeah